¿Qué tal? Feliz 2011, amigos y amigas de Gay Friendly. ¿Cómo están? Yo soy Luis Humberto, como siempre, y vamos a empezar esta serie de programas para este año 2011, bueno, con un recuento de algunos de los personajes más destacados, más influyentes y que han impactado más durante el 2010 a nivel de la comunidad LGTB internacional. Los héroes encarnan los ideales de una sociedad. Su estatus, como tales, proviene tanto de sus acciones como del valor que los demás le otorgan. Cada sociedad engendra a sus héroes a su imagen y semejanza, o para decirlo mejor, conforme a la imagen idealizada que tiene de sí misma. Hay personas cuya vida y acciones se convierten en referente y modelo a seguir, personas a las que también podemos llamar héroes, aunque no hayan matado dragones o triunfado en batallas. Durante el año pasado, algunos hombres y mujeres realizaron acciones que los han convertido en héroes y heroínas, para lesbianas y gays. Algunos enfrentaron los prejuicios y retaron el sistema, otros asumieron públicamente su orientación sexual y usaron su fama e influencia para apoyar la causa de los derechos gay. Recordemoslos. Ricky Martin Aunque los rumores sobre su verdadera orientación sexual habían estado dando vueltas durante años, el hecho de que el cantante y actor puertorriqueño decidiera finalmente acabar con las especulaciones y asumir con orgullo su homosexualidad ha tenido un gran impacto. En el ámbito cultural latinoamericano hay pocos personajes que puedan ser tomados como referentes por gays y lesbianas. Además de Christian Chávez, el cantante mexicano ex-integrante del grupo RDD, prácticamente no hay otros personajes públicos que hayan reconocido su homosexualidad. Tras su declaración vía Twitter, Ricky Martin se ha convertido en el hombre públicamente gay más conocido e influyente de Latinoamérica y lo mejor es que parece decidido a usar su fama y poder de convocatoria para apoyar la lucha por los derechos de gays y lesbianas. Durante 2010, Martin ha declarado en favor del matrimonio igualitario en Argentina, en contra de la discriminación de los gays en el ejército norteamericano y a favor de la legalización del matrimonio gay en Puerto Rico. Jane Lynch Aunque es una actriz con una larga trayectoria, Jane Lynch ha alcanzado la fama internacional gracias a su papel como la determinadora Sue Sylvester en la serie Lee. Lynch es una mujer públicamente lesbiana que siempre ha luchado por los derechos de la comunidad LGBT. Ha escrito y producido obras de diario lésbicas, ha interpretado a lesbianas, ha prestado su imagen y colaborado en diferentes campañas y causas y, por eso, puede ser considerada una heroína para lesbianas y gays. Gracias al enorme éxito de la serie Lee, que incluye personajes gays y bisexuales y ha sido adoptada como emblema por la comunidad gay lésbica, Jane Lynch es ahora un modelo a seguir para las lesbianas de todo el mundo. Baby Gaga Públicamente bisexual y siempre transgresora en cuestiones de género, la exitosa cantante a quien muchos consideran sucesora de Madonna, podría ser considerada una activista por los derechos LGBT. Lady Gaga empezó su carrera presentándose en el canal de TV Gay Logo. Ha participado de la Marcha del Orgullo en San Francisco y del National Equality March Rally en el 2009, que ella considera el evento más importante de su carrera. En 2010, grabó un video pidiéndole a sus fans que se contacten con sus senadores para terminar con la política discriminatoria con los gays y lesbianas en las Fuerzas Armadas. Lady Gaga es considerada un ícono cultural gay y una heroína que no teme alzar la voz y ponerse del lado de las causas que considera justas. James Franco, quien será el presentador de la próxima ceremonia del Oscar, es un actor cuya carrera está en ascenso y que además ha dirigido algunos cortos que han sido bien acogidos por la crítica. Franco ha interpretado varios personajes homosexuales a lo largo de su carrera, tres de ellos en los últimos dos años, lo que ha motivado muchísimos rumores sobre su homosexualidad oculta. Sin embargo, él no se hace problemas y le gusta transgredir los convencionalismos. Por ejemplo, ha aparecido travestido en más de una oportunidad. James Franco, quien se ha expresado reiteradamente a favor de los derechos LGBT y ha sido muchas veces portada de revistas gay, es un ejemplo de un hombre heterosexual que cuestiona los límites de la masculinidad tradicional y no solo es gay-friendly, sino que es capaz de apoyar decididamente la lucha por un mundo inclusivo y sin discriminación.